Música 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 Puey que no la, como tú la, cuando si yo, piquí baronca, en un peta, sabí, si yo, ay, no, en un peta, en un peta, en un peta, en un peta, en un peta. Puey que no la, como tú la, como tú la, cuando si yo, ay, no, en un peta, en un peta, en un peta, en un peta, en un peta. Puey que no la, como tú la, como tú la, como tú la, cuando si yo, ay, no, en un peta. Puey que no la, como tú la, cuando si yo, ay, no, en un peta. Puey que no la, como tú la, cuando si yo, ay, no, en un peta. Puey que no la, como tú la, cuando si yo, ay, no, en un peta. Puey. Puey.